Bienvenidos a losmejoresmusicos.com Gracias por tener buen gusto y por eso los vamos a recompensar El día de hoy tenemos una super banda, es el ensamble sax jazz Va a ser una explosión de sonidos, de colores Tenemos a mujeres y hombres músicos liderados por un gran músico Por favor Germán, cuéntanos de él Sabes que proviene de una familia eminentemente musical Su padre, un saxofonista de leyenda en México Sus tíos todos primeras figuras Y él es Alfonso Martínez Jr. Antes de ir a la música hay que decir que seguramente algunos espectadores También están esperando la presencia de Armando Báez aquí en este programa Él es el líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Música Diputado federal que por razones propias de sus cargos No puede estar esta noche con ustedes Pero con él o sin él hay buena música en este programa Y en su nombre, bienvenidos 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 ¡Gracias! 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 Muy, muy respaldada por él, por toda la familia del maestro. Y pues bueno, muchas gracias. Y déjame presentar también a la percusionista. Aquí también ya la queremos todos, ¿eh? La queremos. Rocío Gómez, ¿qué tal, Rocío? Hola, hola, ¿cómo están? Mi primo, Mario, Martín, queridísimo primo que tenemos ahora. Así que la fortuna de tener a los papás que nos dieron ese talento, nos llevaron a este mundo fantástico de la música. Tío querido, Tino Martín, y ahora tenemos aquí a mi primo, Tino Martín. Muy durante años y años, un famoso, prestigiado director de orquesta, Víctor. Tino Martín, tu padre. Muchísimas gracias, primo, gracias a ti por la invitación a este proyecto. Y pues sí, realmente me siento muy orgulloso de ser, de estar la sangre de los Martínez. Muy orgulloso. Qué bonito. A ver, y luego seguimos acá, ¿a poco también es tu familia? No, Toño no. Toño también tiene poco de haberse integrado al proyecto. A ver, por favor, unas palabras, Toño, para... Bueno, yo soy Antonio Soto y estoy muy contento de estar aquí en este proyecto y en este programa. Gracias a Ponchito por la invitación de poder hacer música, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros. Siempre lo que sea tocar, pues para nosotros es lo máximo. Claro, ¿y cuál es tu instrumento? Sax. Ah, es uno de los otros sax, ¿ok? Sí, de los sax. Ah, muy bien, esto va a sonar divino. I got you under my skin. I got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I got you under my skin. I tried so not to get in. I said to myself, this affair never will go so well. But why did I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I sacrificed anything I'm quite might for the sake of having you near. In spite of the warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. It's your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I got you under my skin. Cause I got you under my skin. Cause I got you under my skin. I sacrificed anything I'm quite might for the sake of having you near. In spite of the warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. I chose to match you down and repeats in my ear. So I got you under my skin. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. y luego tenemos a Pablo el chaparrito el más pequeño de todos Pablo empezó este proyecto así que de cero él no tocaba nada él tiene muy poquito con este tocando apenas 3, 4 años algo así más o menos 5 años que empezamos la primera clase de cero entonces ya me da mucho gusto que ya esté aquí tocando ya con músicos profesionales ah pues que mejor tener un maestro que además esté de trabajo que padre si es un placer y ahora tengo aquí a mi hermano querido adorado es mi brazo derecho mi hermano Andy Martínez que se llama Andrés exactamente como otro de los hermanos de la generación anterior se repitió se heredó el nombre así es y la verdad muy orgulloso de participar con mi hermano con un gran músico una familia de excelentes músicos y la verdad muy orgulloso de pertenecer a esta agrupación y tenemos aquí en el bajo Alex Maldonado también ya muy conocido aquí está en muchos proyectos y pues muy afortunado tener este equipo caray quien fuera tú para realmente sentirse tan seguro en el escenario con estos compañeros bellos compañeros bello equipo y el proyecto me parece bastante interesante novedoso yo creo que pero te falta uno de los miembros ah me falta no bueno yo le quiero dar las gracias especialmente siempre he tenido la fortuna de contar con un gran músico con un gran amigo Héctor Espinosa que este me siento muy apoyado por él siempre bueno también ya es muy conocido es un gran músico este quisiera que saludar aquí a los amigos ya sé que cada semana los saluda pero no importa yo muy feliz muy contento de participar en este bonito ensamble la verdad es una bendición es algo muy precioso hacer buena música y yo también provengo de una familia de músicos como la mayoría de aquí tenemos esa cualidad un saludo a mi padre Tomás Espinosa que está allá en Mexicali gran guitarrista y a mi tío Ernesto Espinosa también Ernesto Espinosa de todos nuestros cariños gran guitarrista pues muy bien sin más preámbulo pues más bien vamos a ver qué es lo que hace vamos a escuchar su música qué les parece vamos con un musical que es lo que hace ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Gracias! 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 Yo tuve la fortuna de empezar a tocar en las orquestas, en las grandes bandas Él me dio la oportunidad, igual que mi tío Tino, de participar en sus orquestas Yo tenía solamente 13 años Entonces para mí era un gran reto y una gran responsabilidad tocar con ese tipo de músicos ¡Qué bárbaro! Era lo más famoso que había, lo más profesional hace 40 años de esa experiencia Y cuando te ves en retrospectiva, aquel chico que empezaba en su familia, en las big bands Que pertenecían a tu padre, a tus tíos ¿Qué ves de él en relación a tu presente como saxofonista y como director del ensamble Sac Jazz? Pues ellos dejaron, por supuesto, un gran legado, me dejaron mucho, una gran responsabilidad Me dejaron también y aprendí muchas cosas de ellos Es decir, creo que ahorita me toca a mí aplicar lo que he aprendido con ellos durante muchos años Sin embargo, felicidad, no es este el primer proyecto de Alfonso Martínez Jr., ni con mucho Porque te decía entre cajas que él ha hecho un par de discos al menos con música para cine muy importantes Luego encabezó un grupo de fiestas que estaba prácticamente por todas partes Y no me queda duda de que con este nuevo proyecto va a tener igual éxito Es como parte del sino de la familia, el éxito Pues qué bonito sino, qué buen sino Pero yo insisto, la gente lo que quiere es seguirlos escuchando pero hacer música Vamos a otro número, si les parece bien ¡Suscríbete al canal! 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 Súmero